Saludos, saluditos, ¿cómo estamos? Bien. ¿Para dónde vamos? Para Ciudad Obrera. Ah, para Ciudad Obrera. Y nos hemos encontrado por acá con Osito. Nos están presentando a Osito que vienen de darle un chapuzón, dicen. Ya se bañó Osito, ya se puso tímido, pobrecito. ¿Y la niña cómo se llama? Daniela. Daniela. Sí. Yo tengo un niño, adivina, ¿cómo se llama mi niño? ¿No adivinas? Daniela. Daniela, mire después de ella. Mi niño se llama Daniel. Daniela y Daniela. Sí, ajá, por eso le digo yo que. Daniela y Daniela. ¿Cuánto tiempo tiene tener a Osito? No hace mucho. Como tiene ya, no sé. Tres meses. Ay, tres meses, poquito tiempo. Ay, me recuerdo. De verdad. De verdad, lo regalaron a la mamá de ellos. Vaya, mire. Yo pequeño iba a crecer, pero creció algo. Ya creció algo. Él es de los chiquitos. Sí, es de los chiquitos. Sí, ese es el tamaño. Ay, gracias por la atención. No, 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 gracias a ustedes. Al rato vamos a ir al río, nosotros también. Ay, afuera. ¿Quiénes quieren ir al río? No. Vamos a ir a conocer. Ahí tal vez un día que vayan. ¿Ustedes van seguido? Seguido vamos. Los fines de semana, a ver, vamos. Ahorita porque a ver trabajo los domingos. Ah, ya. Ah, pues al ratito vamos a volver a ir. Por ahí les vamos a ver, tal vez. Primero Dios. ¿Quiénes de ahí con los indios? Sí. Somos vecinos. De acuerdo. Cuídense mucho entonces. Adiós. Adiós. Señorita Melissa, ¿qué tal el jocotito? Bien bueno. Está bueno. Vamos a ver los que le quedan por ahí, el resto. ¿Qué le pusieron? ¿Sal? Sal al huaste, chile y limón. ¿Mi renita qué pidió? Xícamo. Xícamo. ¿Pero qué? ¿Ya no lleva? ¿Cómo no? Todavía lleva ahí. Dos pedazos. Vamos a ver, vamos a ver. Vean, ¿a quién salían todos los ajícamo? ¿Qué lleva el ajícamo? Este, un pocito de chile y huaste y limón y sal. ¿Y Nicole pidió lo mismo? Sí. Ay, pero lleva más todavía. ¿A Nicole le pusieron más que mi renita? No, es que la cosa que a mí me la dieron primero. Ah, por eso le ha abundado más. Bueno. Aquí vamos a cumplir con una misión gracias a la familia Dorado. Vamos a visitar a niña Marisela, que es una señora que tuvo un accidente en su pie. Y está recuperándose y necesita volver a sus actividades, a volver a su negocio y con ese fin la familia Dorado la está apoyando en esta ocasión. Así es que vamos en marcha hacia Ciudad Obrera. Y estas niñas dijeron, queremos hacer ejercicio, queremos caminar, nos queremos ejercitar, ¿verdad? Sí. Porque el ejercicio es... Porque el ejercicio es... Bueno para la salud. Ajá, acá vale. Yo le voy a resumir, pero ustedes lo dijeron completito. Yo pensé que iban a decir, es saludable, pensé que iban a decir, pero es lo mismo. Es bueno para la salud. Por eso venimos caminando. Y como dijo Mirnita, no es la primera vez. Y sí nos gusta hacer ejercicio bastante. Ahí viene un bus. Vamos a esperar que pase. Y nosotros seguimos en este lindo recorrido. Mientras tanto Mirnita dice que ya conoce por acá, por estos rumbos, y yo no conozco. Y nos llevará a dar un pequeño recorrido. Y si sabes que si nos vamos por aquí, nos vamos en Callejoncito. 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 Y caminamos y salimos en el pasaje de Goyete. De verdad. En serio. También hay una concha. Ya. Por aquí vemos las milpas que están bien frondosas todavía. A punto de dar su cosecha. Y Mirnita nos iba contando que había, ¿qué? Flores que a usted le gustan. Ah, en serio. Pero había así, cabalitos así. Y ya no hay. No, ya se secara. Ay, no. Pero hay unas plantas allá. Ah, ok. Al parecer van a renacer. Qué bonito. Ahí es la mini cancha. Ah, ya. En San San Juan. Bueno. Ahí es una guía así. Mirnita conoce por acá la zona. Y es nuestra guía turística. Mirnita. Ay, sí. Viene vehículo, viene vehículo. Vamos a apartarnos un ratito. Esta flor, ¿de qué será? No, no la haría. Ajá. Es la primera vez que la veo. Por aquí flores a la derecha. Sí. Ay, qué lindas. Un gran morada. Bien preciosas. ¿Tiene que ver este color? Ay, qué bellas están. Gracias, gracias. Allá habían más. Allá habían más. Bueno, vamos a ver. Ay, se había un padre. Sí. Pero aquí está muy grande. De verdad. Corají, Sassoon. No puede ser. Vean, todas esas plantitas para dar flores. Qué bonitas. Ellas son las como que nacen, ¿verdad? Es que la cosa es que las monoplasinas ya viven. Entonces, mamá es grande. Ajá. O sea, entonces... ¿Cómo se llama? Ella trae una vez una sola planta. ¿El qué? La florcita esa. ¿Qué es esta, papá, cuando da calentura? Cinco negritos. Ajá. Prueba. Ajá, entonces, Mirnita. De una flor, entonces, ella la sembró. Entonces, de una flor se marchitó. Pero como la flor, las hojitas, como son varias, entonces, son semillitas. Entonces, se le secó y ahí fueron haciendo gran puño. Entonces, las trampasaron para todo eso. Ajá. Y se empezaron y empezaron a agotar. Y como había niños que la cortaban y lamentaban. Ajá, ¿qué? Bueno, ahí está la historia. Allá vive, allá donde se me pidió otras flores, ahí vive. Ah, ¿por ahí vive? Ajá. Ajá. Ok. Bueno, así, por ahí vemos más flores. Por aquí está la iglesia que dijo Mirnita. ¿A dónde vive? De aquí. Ajá. Ah, ok. Mira, bolosa. Buenas tardes. Mirá, bolosa. Son más flores. Por aquí vamos a ver más flores. Qué lindas. Son de el mismo color. Qué bonitas. Solo vamos a verlas, nada más. Ver y no tocar, porque lo van a ver en el video. Aquí están las flores. Qué bonitas. Estas son las que se le daban primero, quizás Mirnita. Ajá. Aquí es donde vive. Ajá. Mira esos limones. No son todos los hojajes. No, limones son. No, todos los hojajes son. Limones. Tendrán dueño. Tendrán dueño. No. No. Para hacer una buena limonada. Estaba pensando ya. Es que sí. Es un limonito. Lleno. Aquellos están buenos, ¿no? Aquí ven. Mmm. Qué grande. Está bien maduro uno, a ver. Allá. Bien amarillo. No, son bromas. Solo era una pregunta. No, no son limones. No, bien toronja. No, limones. Bueno, vamos a despedir este video. Y volvemos muy pronto con más. Saludos para todos. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Bye.